Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Momento de presentar a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Edwin Del Villar. De manera particular creemos que la propuesta hecha por la licenciada Kinsihaki de buscar mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios de las pensiones de sobrevivencia y la devolución de aportes por herencia son oportunas, pues una de las características que debe tener un buen sistema de seguridad social es la oportunidad con que se entregan los servicios a los afiliados. De hace muchísimo tiempo se ha estado discutiendo el tema de poder buscar un mecanismo que libere a la familia del impuesto susuceral, pero sobre todo que esa burocracia excesiva que establece la legalización de muchos documentos que se convierten en una traba para el acceso a los beneficios sean resueltos. Yo creo que es oportuno, y más en estos tiempos de COVID, de que se pueda usar de manera efectiva todo el tema de la tecnología para el acceso a eso. La virtualización de los servicios, el acceso virtual a esos documentos que muchas veces afiliados tienen que pagar, es oportuno. No solamente resuelve un problema futuro, sino que también resuelve un problema de muchísimas familias que han dejado abandonados miles de millones de pesos fruto de que cuando tienen que acceder a esos beneficios, toda esa burocracia, pagarle a abogados, buscar documentos originales y ir al impuesto, pues a veces resulta mal azar que el chivo y prefieren dejar esos fondos ahí abandonados a las AFP. Yo creo que esa medida podría ayudar a que, no solamente, vuelvo y repito, que en el futuro sea más fácil el acceso, sino que también miles de personas que han dejado esos fondos abandonados puedan recuperarlo. También creo que es oportuno, como decía ella, revisar el tema del contrato póliza, pero también revisar y ver cómo las AFP pueden virtualizar algunos servicios de manera tal que las personas no tengan que trasladarse desde los pueblos más lejanos hacia la capital para pedir un servicio. También creo que las AFP pudieran poner virtual el acceso a esos servicios. Y aprovechar, si se va a ver el contrato póliza que se modificó en el 2015, que también se puede ver temas como es el asunto de la caducidad del tiempo de carencia, de caducidad para acceder al beneficio de las personas sobre vivencias que son siete años. Entiendo que eso debería modificarse. Muchas gracias. No habría más sobre esta hermosa iniciativa. La Alcaldía del Distrito Nacional entregó decenas de juguetes a familias que, en atención a la campaña Juguetes por Plásticos, recogieron miles de botellas plásticas de las calles y avenidas de la ciudad capital. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, un personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública estuvieron recibiendo las botellas recogidas por los ciudadanos y velando por el cumplimiento de las medidas sanitarias respectivamente. En el día de hoy, hasta el momento, hemos recibido alrededor de 300 familias que ya han concurrido a buscar sus juguetes. Muchos vinieron junto a los niños y las niñas se llevaron sus bicicletas, sus muñecas, sus carritos, sus patinetas. La iniciativa fue saludada por padres y tutores que retiraron juguetes para sus niños, destacando la importancia de que los infantes aprendan a cuidar el medio ambiente a través del reciclaje. De manera particular nosotros reciclamos, pero digamos que eso es un incentivo y yo espero que eso cause bastante impacto en la gente para que realmente veamos que eso es muy, muy, muy bueno reciclar porque estamos ayudando al planeta. Y mejor dicho, yo agradezco mucho a todas las personas que están promoviendo esta campaña y que están haciendo esta realidad. Muchísimas gracias. Mira la bicicleta está mi que a 3.500 y yo me supongo que eso tiene que estar como a 800. Es su edad y eso es porque que lo voten. Lo que hago es una luchitilla. La actividad que se desarrolla en el parqueo del Ayuntamiento del Distrito Nacional se extenderá hasta este domingo, por lo que los ciudadanos interesados tienen la oportunidad de obtener una bicicleta a cambio de 500 botellas plásticas, una patineta por 300 o muñecas, pelotas, juegos de cocinas u otros juguetes por 150 o 100 botellas. Gracias por este hermoso reporte. Bueno, el tema mío, Edi Matos, yo soy medioambientalista, me fascina el tema del reciclaje, el tema del medioambiente y de verdad que quiero felicitar a la alcaldía del Distrito Nacional, especialmente a Hugo Veras, por esta iniciativa, que esta iniciativa también la había hecho el gobierno del presidente Danilo Medina, encabezado por Domingo Contreras en el proyecto que se llama Dominicana Limpia, pero se cambiaban los plásticos, era por unos bonos que usted lo podía cambiar en centros comerciales específicos y esto motivó a que se pudieran recolectar miles y miles, casi millones de toneladas de plástico de todo el país. Un proyecto hermoso, un proyecto que fue impactando, ojalá que se pueda retomar desde la DGP, Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la República, porque aunque la gente lo ve fácil, pero no es fácil educar a un pueblo para que la basura, especialmente el plástico, se pueda recolectar de manera científica, porque se le llama basura, pero cuando ya se divide, ya no es basura, sino materia prima para volver a la industria en lo que Domingo Contreras llamó un círculo virtuoso. La basura es un círculo vicioso de contaminación, cuando ya se implementan estos proyectos, se convierte en un círculo virtuoso, donde nada se contamina y donde todo aquello que parece desperdicio se convierte en materia prima para la industria. Felicidades a Carolina, a Mejía, a Hugo Veras y a todas las personas que están trabajando en este hermoso proyecto con el tema del reciclaje. Ojalá y pueden contar con nuestra asesoría, totalmente gratis, no tienen que pagarnos para nosotros decirles todas las cosas que tenemos. Tengo dos maestrías de manejo de residuos y puedo ayudarlos. Lo que me interesa es que la República Dominicana se pueda convertir, antes de yo irme al cielo, que se convierta en un modelo para América Latina y para todo el mundo. Pasajeros, choferes y motociclistas que encuentran los alrededores de la prolongación 27 de febrero aseguran que la puesta en circulación de un corredor en la zona sería la solución a las dificultades en el transporte que enfrenta ese eje. Maciel Genao nos cuenta más. Los choferes de la Ruta 50, que transportan pasajeros desde Sabana Larga hasta el Hospital Darío Contreras y Megacentro, aseguran sentirse ahogados con los precios del gas y la gasolina que aumentan cada semana. Oye, montamos cuatro pasajeros, montamos cuatro pasajeros y los combustibles para arriba, para arriba, y las piezas de caro, todo caro, todo caro, los aceites caros, combustibles caros, todo caro. Imagínate cómo lo estamos haciendo, llevándonos que nos trajo. Ahora mismo lo que pagamos caros, fácilmente uno llega a la casa y llega sin ninguno. Los que pagan 700 pesos de caro, 300 de ruta, el combustible caro, si hay que echar un acerte, tú supiste. Manifestaron que el gobierno debe explicar la situación y hacer un ajuste en los precios de los combustibles, debido a que otras piezas para dar mantenimiento a los vehículos también presentan alza en los precios. Con cuatro pasajeros, entonces, esto en verdad, esto va a tener que hacer algo, porque la fórmula como que no está dando resultados. Esperábamos que iba a bajar, supuestamente iba a bajar los combustibles, porque el combustible de acuerdo está bien, la economía está mala, pero no pueden subir los combustibles a ese hacha que llevan. Para esta semana, la gasolina regular se vende a 215 pesos y la premium a 228 con 60, con un incremento de un peso con 90 y dos pesos por galón, respectivamente. El galón de gasoil regular cuesta 171 con 40 y el óptimo 185 con 70 centavos, aumentando 60 centavos y un peso, respectivamente. En tanto que el gas licuado de petróleo mantiene su precio a 128 con 10 por galón, igual que el gas natural que sigue vendiéndose a 28 con 97 el metro cúbico. Gracias a mi compañera Maciel Genao, tremenda reportera. Déjame decirte algo, Eddie. El viernes establecimos una discusión sobre la pertinencia... Una encalorada discusión. ...sobre la pertinencia del corredor de autobuses que se colocó en la Nuña de Casas. Ok, pues me entero por una compañera de trabajo que utiliza ese servicio de transporte que ellos han acortado por la mitad la ruta. Y esa ruta no es larga, pero así no. Esa ruta no es larga, el mundo. Así no, si es así no puedo estar de acuerdo. Yo estoy apoyando eso porque me estoy imaginando que el servicio ha mejorado, pero si te acortan la ruta, te están aumentando. Uno de los beneficios que yo estoy pensando que va a tener es que con el tiempo, como va a ser interconectado con el metro y todo eso, va a bajar el precio del servicio. Pero sucede que ahora Antonio Marta lo ha dividido por mitad. ¿Y te sorprende? Si es así no, si es así no puedo estar de acuerdo. Tiene que ser la ONSA que lo manejara, yo te lo dije, tiene que ser la ONSA, tiene que ser el gobierno, no puede ser el sector privado. Pero así, así, el gobierno lo que me está demostrando es que es un gobierno neoliberal. Todo para los empresarios. Así no. Don Luis Rodolfo Abinaber Corona, eche eso para atrás. Deje que esa ruta la maneje la ONSA. Nadie se queja aquí de la ONSA del mundo. Es un servicio de calidad con aire acondicionado y barato. Si hay huelga, el gobierno va al servicio por la ONSA. Tú sabes, a veces uno ve a las mujeres. Digo las mujeres porque los hombres estamos hechos para pasar trabajo. Pero mujeres en huelga que tienen que montarse en un motor para recorrer grande distancia. Porque esa gente, cuando quieren una vaina y no se la danse, en huelga y huelga. Pero si la ONSA sigue funcionando bien en el mundo, es mejor. Yo no uso transporte público hace muchos años, ni tú. Pero yo lo digo por mi pueblo, que me duele gente, mujer hermosa. Y que tienen que montarse en una guagua, una vaina de tartalaba. No, 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 señor presidente, asuma de nuevo el rol de esa ruta y devuélvasela a la ONSA, que es devuélvesela al pueblo. Así que vámonos entonces con el mambo. En el mercado de la ciudad ganadera, el precio de la libra de pollo se vende hasta 75 pesos la libra. Los comerciantes de carnes que allí afirman que sus proveedores no han recibido ningún incentivo del gobierno para que llegue a menor precio a los ciudadanos. Y dicen que son más los que no compran en Inéspre que lo que compran. Edwin de la Cruz, nuestro experto, nos completa. Muchas gracias. Comerciantes de carnes en el mercado de la ciudad ganadera confirman que el precio del pollo aún no ha bajado. Dicen que los productores no les han bajado los precios a las carnes de pollo, por lo que se ven obligados a vender la libra entre 68 pesos y 75 pesos la libra. El precio del pollo, porque no ha bajado el pollo. El pollo ha bajado en la noticia, en Inéspre y en los periódicos, pero aquí sigue llegando igual. Entonces, si sigue llegando igual, hay que mantener el precio. Ahora bien, si al pollo le bajan 10, 15, 20 pesos, hay que bajarlo de una vez. Los suplidores todavía no han bajado el precio. Sí ha bajado, realmente ha bajado como 2 o 3 pesos. A nosotros todavía no nos han mandado un informe que no lo han bajado. Yo regularmente le compro muchos pollos, pollos y bajos y otros suplidores, y nadie me ha informado que ha bajado. Los vendedores de pollo en el mercado de la ciudad ganadera insisten en que el gobierno no ha hablado con los productores agrícolas que les abastecen, que el tema del Inéspre es un tema aparte, pues el Inéspre no llega a todas partes. Los suplidores y los granjeros los sigan vendiendo igual, porque el presidente diga que se va a vender barato, no se puede vender barato, porque es pérdida total, entonces es mejor no comprarlo. ¿Cómo está comprando toda la libre? La libre de pollo entre 57 y 55 pesos. El pollo con equipaje, el ching equipaje está saliendo a 62 pesos. Pero el pollo vendido por Inéspre no llega a todas partes, porque estos son negocios que aquí viene un público de siempre que no compra en Inéspre. Entonces si el gobierno le busca la forma y aquí llega un precio aceptable, lo vamos a recibir todo a un precio económico. Los comerciantes de carnes aquí en la ciudad ganadera insisten en que están comprando el pollo bastante caro, a cerca de 65 pesos la libra. Están vendiéndola entre 68, 70 y hasta 75 pesos. Pero dicen que debe continuar así porque los productores, los granjeros siguen vendiéndoles caro. Edwin de la Cruz, EN Televisión. Gracias a Edwin de la Cruz, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Efraín Toribio, exhortó al pueblo dominicano a consumir productos agropecuarios nacionales en lugar de importados para evitar la quiebra de los pequeños productores agrícolas del país. El funcionario anunció una campaña nacional para la siembra de habichuelas para disminuir las importaciones. Nosotros tenemos que hacer una campaña en los jóvenes que debemos consumir las habichuelas nativas, las habichuelas que se producen en el país. Porque miles de dólares se nos van del país importando habichuelas, importando leche e importando ajo. El director del FEDA realizó un recorrido en la zona de Arroyo Hondo, en Cutupú, acompañado de Frank Cruz, regional del FEDA en La Vega y Juan Pérez, encargado provincial de la zona. Pero, si quieren que la gente prefiera el producto nacional, hay que aumentar la producción, hay que aumentar la productividad, no teorizar, porque definitivamente si la gente va al mercado o al supermercado, hay un producto importado, hay uno nacional y sucede que el importado es mejor y más barato, la gente va a elegir al mejor y más barato. Entonces, hay que trabajar en el tema de la productividad, en la calidad y en el precio de nuestros productos. Porque en estos días, la gente con lo que se está encontrando es con que todos los productos de la canasta familiar se han incrementado. Yo entiendo que hay un proceso inflacionario, incluso exportado, porque la materia prima se ha incrementado en el exterior, pero si se mejora la productividad y se aumenta la producción, de seguro que los precios bajan. No solamente aquí en el Gran Santo Domingo y en Santiago, las principales provincias del país han aumentado el precio del pollo, sino también en la frontera, en Pedernales, señores, que la gente se está muriendo, nuestro compañero Domingo Mejía nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Saludos. Los moradores de Pedernales se quejan por las alzas que está adquiriendo el pollo. El plato típico de los dominicanos, como todos lo conocen, la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Los ciudadanos de bajos recursos no pueden degustar de dicho plato, ya que la carne de pollo se está vendiendo a 80 pesos la libra. Si vamos a culpar a alguien sobre el alza del pollo y otro producto, vamos a culpar al gobierno. Ellos se quejan de que tienen solo 5 meses, pero en 40 días se produce el pollo, del pollo que se consume en este país. Moradores de Pedernales le hacen un llamado a gobierno, ya que Pedernales es una de las provincias más pobres del país, y se le hace difícil encontrar el sustento de sus familias. Es increíble, no podemos soportar, señor presidente, esa salsa. Haga lo posible para que los precios lleguen a su normalidad. En el caso de Pedernales, que somos fronteras, que aquí no hay producciones. El presidente Luis Abinader se ha forzado para que el pollo llegue a los hogares dominicanos a 50 pesos la libra, a través de Inespre, lo cual no ha llegado aquí a Pedernales y los municipios están en espera. Ve aquí con esta información al final. No, pero espera, tú lo dijiste ahorita. Ah, es verdad, sí. Queda un, ¿cómo que se llama? Un mandamiento. El séptimo. El séptimo mandamiento de los vagos. Dale, para allá. Porque los vagos no producen, pero consumen. Tú sabes que... Y mucho. A quien Dios castigó con el trabajo fue Adán. Entonces los vagos dicen así, si el castigo fue para Adán, que trabaje Adán. Él fue el que pecó. Yo no me llamo Adán, ¿por qué tengo yo que trabajar? Y el fue el que pecó. El porque pecó no yo. Ok. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!